La comunidad tarahumara sigue dando de qué hablar a nivel mundial, y es que en esta ocasión seis corredores Rarámuri participaron en la carrera The Speed Project, que se corrió desde Los Ángeles hasta Las Vegas, donde las famosas pies ligeros terminaron en la tercera posición al recorrer 540 kilómetros sin parar. Verónica Palma, de 34 años, corredora de gran trayectoria en carreras de larga distancia, Yulisa Fuentes, de 25 años, ganadora de algunas ediciones en los 63 kilómetros de Ultramaratón de los Cañones, así como la ya reconocida Isadora Rodríguez, de 46 años, Actual bicampeona del Maratón Gebla en Tamaulipas, y ganadora de los kilómetros en el Ultramaratón de los Cañones en 2019, Lucía Nava, de 27 años, Ángela Parra, de 29, quien corrieron su primer ultramaratón en julio de 2023 en el municipio de Huachochi, además de Argelia Orpinel, de 40 años, corredora en varios maratones. Ellas fueron quienes llevaron a lo alto no solo a México, sino a toda la comunidad tarahumara. La competencia dio inicio en Santa Mónica, en Los Ángeles, para concluir en el mítico letrero de Welcome to Las Vegas, en Nevada. Las corredoras Raramuri desafiaron sus propios límites físicos al recorrer 540 kilómetros en tres días sin parar, en donde cada una de las seis corredoras recorrieron una distancia de 90 kilómetros en esta difícil competencia. La comunidad tarahumara, conocida mundialmente por su increíble resistencia y habilidades para correr, sigue dejando su huella en el mundo deportivo a nivel internacional. Estas extraordinarias atletas provenientes de diferentes comunidades en la Sierra Tarahumara portan con orgullo su vestimenta tradicional en cada una de sus competencias, la cual consiste en una falda estampada bastante ancha y con pliegues y colores muy llamativos. Y por supuesto, no pueden faltar sus icónicos huaraches o sandalias. Sin tener un programa de entrenamiento específico para las carreras de larga distancia, la etnia Raramuri ha desarrollado una gran resistencia, gracias a los recorridos que a diario realizan para llegar de una comunidad a otra, además de los caminos tan irregulares que tiene la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua.